Cecilia Patrón copió textualmente la propuesta del legislador federal Elías Villa para presentarla como propia. Se trata del tema de robo en casa habitación. En febrero del 2016, en el Congreso del Estado de Yucatán, Elías Villa llevó a tribuna la voz de los yucatecos preocupados por proteger el patrimonio de sus hijos y su futuro. Por ello, tuvo la iniciativa de presentar reformas del Código Penal, buscando castigar con más fuerza los robos a casa habitación. La semana pasada, como bien recordarán, presenté la iniciativa que modifica el Código Penal para que el delito de robo a casa habitación y el allanamiento de moradas se conviertan en delito grave, partiendo de que la casa es un lugar sagrado, es un lugar de las familias y es un lugar que no puede ser violado por nadie. Y hoy el hecho de que este delito se mida según montos de lo robado, pues hace parecer que lo que está en las casas es mercancía. Y no es así, es el patrimonio de nuestras familias. Dos meses después de la lucha legislativa, el diputado Elías Villa logró que se haya incluido la propuesta de considerar como delito grave el robo a casa habitación. Y se incluya el allanamiento de moradas. Este año hemos logrado que tus propuestas para tener mayor seguridad se conviertan en ley, como que el delito de robo a casa habitación se considere grave, que todos los delitos sexuales en contra de todos los menores de edad se persigan de oficio y la nueva ley que regula las casas de empeño. Sin duda hemos avanzado y contigo podemos más. La iniciativa del diputado Elías Villa se volvió incluso bandera política en las elecciones federales para llevar la misma iniciativa al Congreso de la Unión de ser electo diputado federal. Por ejemplo, como diputado local pude lograr que el delito de robo a casa habitación sea considerado grave en Yucatán, pero hoy los delincuentes siguen saliendo en menos de 48 horas de la cárcel porque los códigos nacionales no prevén como grave el delito de robo. Y desde el Congreso de la Unión tenemos que trabajar por este Yucatán que merece mucha más tranquilidad, por estas familias que merecen dormir tranquilas, que no merecen salir de sus casas con la preocupación de si cuando regresen van a estar sus pertenencias o no. Tenemos que hacer que Yucatán siga viviendo tranquilo. Ese es el Yucatán que merece mucho más. Sin embargo, la diputada panista Cecilia Patrón Laviada robó la idea y la presentó como propia ante el Congreso de la Unión. En sus redes sociales, la diputada presumió la imagen con la entrega de su iniciativa, la cual asegura que fue idea que tuvo gracias a sus caminatas en los diferentes rumbos de la ciudad, donde recibió reportes de vecinos que son víctimas de los delitos. Con información al momento reportando para Eclipse Noticias, Wilber Chan.